Vaya calorcillo va haciendo ya, veremos a ver cuando estemos en pleno verano pero no os quedáis sin las noticias tecnológicas y te cuento cosas sobre el Nothing Phone One que ya se ha desvelado el diseño al menos en su parte posterior y tengo que decir que me gusta y mucho, también poco que ya he perdido la cuenta de cuántos móviles he sacado este año, los que saldrán, los que hay de otros años, una auténtica locura pero parece que se confirma para este mes de junio dos nuevos el X4 GT y el F4 a ver a qué precio, además WhatsApp que va a permitir silenciar a los integrantes de una llamada grupal y por último algo nuevo de ese móvil, concha, plegable, desplegable, llámalo como quieras, el Moto Razer 3 que también se ha filtrado ya alguna que otra cosa, si lo quieres conocer todo quédate que comenzamos Y antes de comenzar tengo que recordarte que ya sabes en la página web del canal en elrincóndechina.com te dejo como siempre en cada vídeo los enlaces aquí debajo, puedes conocer estas noticias y muchas más, enterarte de todo, también acceder a los podcast y si no pues te puedes bajar la aplicación en Android del Rincón de China para seguir las noticias, los vídeos, las ofertas del canal de Telegram y todo eso ya sabes que lo puedes buscar en Play Store y quiero comenzar directamente con Motorola, con el Razer Phone o el Razer 3 en este caso, que es un móvil que no ha tenido tampoco mucho éxito ya sea por el diseño que ha terminado de convencer, es un estilo del Flip 3 de Samsung pero un móvil bastante caro para lo que ofrecía al menos antes y bueno, pero parece que la marca sigue apostando por este concepto de móvil El Moto Razer 3, especificaciones y precio filtrados de este nuevo plegable, la verdad que cuando yo probé, creo que fue en algún mobile que pude abrirlo, trastearlo un poquito pero vamos, nada, 3-4 minutos, el concepto me gustó, no era un móvil fall como los Samsung, ese grande que cuando lo abres es una tablet, este me gustó más, pero claro, el precio creo que eran 1800 euros y lo hacía prácticamente inaccesible, también al menos para las características que llevaba, creo recordar que llevaba un Snapdragon 765 o un 730 y claro, un móvil que en principio puede ser de gama premium o gama alta con ese hardware, pues no terminaba de casar, en este caso parece que han prendido y el Razer 3 vendría con el Snapdragon 8 Gen 1, seguiría esa forma, la del Moto Razer 5G, ese móvil concha plegable y parece que el precio oficial de este Razer 3 en Europa, 1149 euros podría partir ese terminal, o sea que no estaría nada mal para competir directamente con el Z Flip 3 de Samsung y también pues vendrá en varios colores, también en un cuarzo negro, parece que primero va a debutar en China, como es normal, en julio y posteriormente llegará a Europa y al resto de mercados el resto de características, pues bien, aparte de la pantalla de 6,7 pulgadas, plegable, Full HD+, 120 Hz, tampoco es una locura a nivel de características y también pantalla exterior de 3 pulgadas, nada mal en este sentido y las cámaras principal de 48, un angular de 13 y la frontal de 32, dos cámaras nada más, aparte de ese Snapdragon 8 Gen 1 va a completar 12G de RAM y hasta 512 de memoria interna y claro, esto lo he leído yo antes y me he echado a reír 2.800 mAh de batería para una pantalla de 6,7 pulgadas, 120 Hz, por mucho que sea Full HD esto, la autonomía, te digo yo, que no aguanta más de 2 horas y media 3 como mucho, de autonomía de pantalla activa y también montará el lector de Wii U de manera lateral y sí que es verdad que hay móviles, por ejemplo, de Apple, los iPhone, los Mini, por ejemplo o el 12, que tiene una batería relativamente corta pero que luego pues aguanta prácticamente el día entero depende de la exigencia que le pides al móvil pero en Android, este móvil en concreto lo dudo ¿Tú qué opinas? Déjamelo aquí debajo Poco X4 GT llegará al mercado global este 23 de junio aquí tenemos el cartel, esa fotografía con un marco relativamente grande de la parte inferior, cámara frontal perforada X4 GT que está ya en camino, es el 23 de junio a las 8 esto creo que el lanzamiento como es normal es en China o en India ahora mismo no caigo y parece que va a ser una versión global del Redmi Note 11T Pro 5G de China con algunas variantes, pantalla IPS de 6,6 pulgadas Full HD+, 120 Hz, 650 nits y corning oil a glass además del Dimensity 8100, este creo que lo llevaba también el Realme GT Neo 3, o sea que buen hardware aquí en este caso es un rival directo de ese móvil con 8 y 256 de memoria interna y además 5000, más de 5000 mAh pero si hace algo bien Poco es poner baterías generosas con 67W y Miui 13 bajo Android 12 el otro que se confirma es el Poco F4 que este también es muy esperado no sé cuántas veces se ha hablado ya de él el 23 de junio habrá un evento aquí tenemos también pues la filtración a través de la página de Weibo también en Twitter se ha filtrado es como una versión global son versiones globales que se quedan en China de otros modelos de Redmi o de Xiaomi en este caso del 40S que vendría con Poco F4 aquí sí, este me gusta más el Poco F3 fue un gran móvil uno de los mejores móviles salvo con algunas cosas que tenía problemas de software el sensor de proximidad que no tiene sensor de proximidad ya sabéis todos y bueno AMOLED E4 de cuarta generación con 1300 nits admitirá HDR10 Plus y también certificación IP53 además la cámara sí que será rectangular que estará compuesto por una cámara de sensor principal de 64 con estabilizador óptico vamos a ver ese estabilizador óptico que trabajo hace si es bueno o malo angular de 8 y macro de 2 hasta aquí pues lo típico en la gala media esta es la imagen de Redmi K40S que parece un móvil bastante elegante bonito incluso me recuerda mucho a algún móvil de vivo al menos en la disposición de la cámara y cuidado que seguimos con hardware del 2021 que no quiere decir que sea malo simplemente que pues es que salieron muy buenos al menos este Snapdragon 870 con hasta 256 gigas de memoria interna UFS 3.1 vendrá en verde y en negro probablemente como dice la noticia en esa versión que sería la global del Redmi K40S que se quedó en China y uno de los móviles que hará historia en Android o eso quiero quiero pensar sobre este Nothing Phone One que estos últimos días mientras estaba de viaje en Berlín he visto fotografías filtradas de cómo va a ser el diseño final también por la propia marca que ha desvelado cómo va a ser ese diseño trasero y a muchos nos recuerda a un iPhone con esa parte trasera en parece que plástico no sé si cristal transparente incluso las cámaras muy Apple si le pusiéramos un sensor ese módulo cuadrado pues sería totalmente Apple pero líneas así como el estilo del iPhone SE rectangulares en el marco más recto que otra cosa pero me encanta parece que tenemos carga arámbrica el Snapdragon 8G1 un precio bajo e incluso se filtró un vídeo que se enciende los leds traseros cuando recibimos notificaciones estoy deseando probarlo y déjame aquí abajo lo que esperas de este Nothing Phone One que le quedan muy poquitos días para presentarse de manera oficial y la última noticia que la haré así un poquito de pasada pues si haces muchas llamadas grupales si te interesa silenciar a alguien pues WhatsApp o WhatsApp no sé ya cómo pronunciarlo porque cuando lo digo en la cámara lo digo de una forma diferente WhatsApp silenciar a los integrantes de una llamada grupal será posible o sea que bueno la verdad es que yo no he hecho llamadas grupales nunca pero bueno yo creo que alguien lo usará imagino y sabíamos que WhatsApp es una de las vías de comunicaciones que más usamos lógicamente para hablar siempre va intentando mejorar un poquito las cosas y va a convertir pues esa nueva función de silenciar a ciertos integrantes dentro de una llamada grupal esto va a ser una utilidad pues para depende de qué situaciones si habla mucha gente a la vez no quieres que hable bueno lógicamente si tipo de videoconferencias y también pues esto mediante un indicador que nos dará las vistas de las nuevas personas que van entrando y en dicha llamada para poder controlar tenerlo todo un poquito más controlado tampoco es una noticia de mucha relevancia o al menos así lo veo yo pero me gusta que cada vez las empresas las marcas las aplicaciones vayan mejorando ofreciendo pues aplicaciones cosas que a lo mejor una persona no la usa pero otras tantas sí y la encuentra de mucha utilidad y esto pues oye Telegram tenemos aquí dos aplicaciones de mensajería instantánea que son las más comunes las más usadas al menos en Europa en casi todo el mundo excepto pues WeChat que se usa muchísimo en Asia en China pero van mejorando como digo sustancialmente cada vez las aplicaciones y oye pues nos hacen la vida un poquito más fácil nada más espero que os hayan gustado estas noticias han sido gracias a Jesús Eduardo González también a Gian León ya sabéis que tenéis muchas más en la página web del canal no dejes de pasar por ahí a verlas a consultarlas y yo espero que te haya gustado el vídeo si es así me puedes dejar algún like que siempre es bienvenido te animo a que te suscribas al canal actives la campanita si quieres y te espero en el próximo vídeo que va a ser dentro de nada mañana mismo y va a venir una semana bien cargada de nuevos vídeos aquí en el canal hasta luego